Y ya sabes que la gente se ha convertido en el mundo de la gente. Yo empecé con dos latas de leche condensada. Y mi papá le puso... ¿Cómo le decimos? Un cuero. Esos fueron mis primeros bongoes. Yo tenía como cinco años, o algo así. Es un regalo de Dios. Para nosotros los músicos, Cándido es el espíritu. La esencia de Cándido Camero, su identidad, trasciende el músico, trasciende el instrumentista, trasciende el percusionista. Él toca, él no solamente está dando golpes así normalmente, como todos los congueros. Él usa los dedos también, casi como un piano. Uno lo escucha y cree que son tres congueros trabajando. Es casi hablar con percusión. ¿Quiénes eran los tres congaquín, los que tocaban las tumbadoras? Oh, patatos, Giovanni y yo. Tremendo trigo. ¿A ti siempre te ha gustado venir a Miami? Siempre, siempre. Fue la primera vez que yo vine a los Estados Unidos. El 4 de julio de 1946. Que era tocado con todo el mundo, con todos los artistas latinos, americanos. He was a man that nobody spoke negatively about. He was a phenomenal human. He was the epitome of a gentleman. A true innovator and a musical giant. One of the most generous and kindest people I've ever met. And I'm eternally grateful for his contribution. And I will always appreciate him. And I'll always appreciate the lessons that he shared with me. Gracias, maestro. Hay un parque que se llama Celia Cruz y en el parque está una estrella grande con el nombre de ella. Y entonces al lado de ella hay otra estrella que dice Cándido. y para mí eso es para sentirse orgulloso la vida entera mientras yo quiera. Más de 600 tal vez más mucho más grabaciones donde él aparece con otros músicos y grabaciones de él con músicos acompañándolo a él. Cándido tenía las congas pero también tenía los congos además del güiro. O sea, es una cosa increíble. O sea que para mí Cándido sin show sin espectáculo ese señor toca y toca y toca. Cándido Camero llegó a Estados Unidos por sus tres contas y la música de jazz cambió para siempre. Eso es dicho por tu aniversario. Gracias. Me hacen sentirme acabado de nacer. Pero qué rico toca Cándido Camero Pero qué rico toca Cándido Camero Pero qué rico toca Cándido Camero No yo cantar ni decirle Qué rico toca a mi hermano Ese Cándido Señor cándido Camero